Hola Juancito, el gusto de tenerte aquí en Campeones News. ¿Todo bien? Bien Claudio, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un fin de semana que arrancó complicado porque no pudimos clasificar por una falla eléctrica y bueno, eso hizo que larguemos último en la serie, pudimos avanzar bien y bueno, después otro poco en la final y poder terminar entre los 10 primeros que bueno, fue muy bueno después de haber clasificado 36. Claro, bueno, por eso te queríamos tener Juancito, destacar un poco tu actuación el día domingo porque no pudiste clasificar, largaste del fondo, avanzaste en la serie, más avanzaste después en la final así que, ¿qué te pareció esta competencia tan trabajosa? Tuviste que trabajar tanto en el TN. Linda, el TN siempre es entretenido y genera este tipo de cosas que quizás podés hacer una mala clasificación o tener un problema como el que tuve, pero con un auto competitivo te permite variables de sobrepaso, la alargada de parado siempre genera bastante, hasta en caso de alargar bien podés avanzar rápidamente y bueno, creo que es entretenido y a su vez seguir unas maniobras bien como para poder avanzar todas esas posiciones y poder terminar con un buen resultado. Largó 36, Narita, y terminó noveno, es lo que avanzó. Alta remontada. Y contanos un poco, cuando surgen problemas como esto, ¿no? Lo que te pasa, no podés clasificarte, no es un problema, porque sabemos que son un equipo, está la carita de ustedes, pero detrás hay un gran equipo. ¿Quién es el miembro del equipo que enseguida dice, vamos, con todo, arriba, a ver, tiranos un par de nombres, vamos a hacerles un reconocimiento a los coach motivacionales de ese equipo, Jonito. Ah, bueno, en este caso el TN tiene el equipo de Gustavo Cano, el GC Cruzenelli. Bueno, Gustavo como propietario del equipo, obviamente tenía una amargura barba el sábado, porque, bueno, por lo que había pasado, era una fichita de cortacorriente que, nada, por suerte se pudo encontrar rápido y, bueno, se cambió, o sea, si bien no nos permitió girar en la clasificación, se paró el auto cuando iba a abrir la vuelta rápida, después lo pudieron acomodar y, bueno, para el domingo no falló nada, pero, pero bueno, ahí, no sé si lo conocen. ¿Qué pasó, campeón? También anduvimos ahí, complicado, ¿no? Se cuela, ¿viste? Hola, pinchito, anduvimos complicados también. Así que, bueno, nada, obviamente el equipo, volviendo al tema, el equipo se amarga mucho, pero, pero bueno, son cosas que pasan, un auto de carrera tiene un millón de elementos y es normal que pueda en algún momento fallar algo de eso, esto sería el soldado de un cable de cortacorriente y, bueno, eso fue lo que generó la falla, pero, pero bueno, tanto Gustavo Cano, el Peje Belloso, Carlos Sempero, Cristian Galazzo, todos los chicos del equipo, los mecánicos, Coco, todos, levantamos el ánimo enseguida y a revertirlo y, bueno, por suerte el domingo salieron bien las maniobras y pudimos avanzar.